¿Qué pasa si el gobierno no tiene idea de qué hacer para atender el problema de la pandemia? Porque supuestamente ya es demasiado alto el volumen, a pesar de la opinión de la comunidad científica señalando que ese sigue siendo el camino a seguir para atender el problema, a ello se agrega una actitud confusa respecto de los tratamientos y respecto de la política pública a propósito de este tema. De parte de ambos, básicamente, que son los directamente encargados del tema. En esa medida no queda sino lamentar decisiones precipitadas como este retorno a la cuarentena y a la inmovilización social obligatoria los días domingos. Aparentemente la curva venía en descenso y la pregunta que cabe en consecuencia es si es que el presidente Vizcarra y su gobierno quieren hacerle creer a la población que este descenso se debe a sus medidas de dureza en el control. Entonces, si el afán es simplemente cosechar aprobación, estamos por muy mal camino. Lo que queda en adelante es atender los problemas señalados por la comunidad científica y esperar que se corrija el rumbo. De otro modo, a la población solo nos queda el terrible camino de cuidarnos nosotros mismos a la espera de que la inmunidad de rebaño se alcance o que llegue por fin la vacuna definitiva para controlar el COVID-19. Qué terrible, qué terrible tener un gobierno tan mediocre al mando de una crisis tan severa como la que estamos transitando. Muchas gracias. Gracias.